Hola amigos gamers Hay que continuar con el siguiente Denle like, suscríbanse Y comenten A ver, a ver Me quedé aquí Hice unos Construí unos baúles Y agarré los recursos que estaban aquí Las piedras y las palmeras Y mucha carne Me llevo flechas Ya, ya es todo, vámonos Aquí cerca se estaban Las ruinas, en el capítulo anterior las vi Miren las moscas ¿Dónde están? Ah, ya las vi, están las ruinas A ver si encuentran un artefacto ahí Música 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 ¿No serán las mismas ruinas que ya había visitado? Se parece porque vi un pozo Pero no, creo que no Ah, se oyó un Se oyó un insecto ahí Y no me dejó ponerme la armadura Voy a ver si puedo Aquí subir a esta piedra Aquí creo que ya no voy a hacer nada Ay, me caí Bueno, le pongo la armadura Para que me haga un poco menos daño Cuatro Cinco Seis Siete Siete Con siete flechas se muere Falta una Ahí está Creo que ya era El único que sale aquí El único insecto Aquí está otro pedazo de mapa Tela, cuerdas y tablones Tablones Aquí está un artefacto Ya encontré otro Ah, está lleno de mi inventario Voy a tirar los tablones Recogí artefacto A ver, este artefacto a veces da algo De información Riding the stars They bestowed their divine knowledge upon us And our faith was restored We planted the barren Abaj Because so was their wish With the secret of fire We rose We built our legacy The green gods Watching over us From beyond the sun We live in the sun We live in the sun We live in the sun que había aquí, cuando llegaron unos dioses verdes con sus conocimientos que les otorgaron. Bueno, ya tengo otro artefacto. Me faltan uno, creo. Ya tengo demasiadas cosas. Parece que es todo por aquí. Nada más tengo que ir allá. Arriba a ver si hay algo. A ver si puedo subir. No, no voy a poder. Pues entonces me voy a seguir explorando. Voy a ir a dormir, a pasar la noche donde estaba ahí en el oasis. Y voy a seguir explorando por acá. Y ya está. Ya nada más guardo. A seguir explorando, a ver si encuentro las otras ruinas. Bueno, he estado buscando, en muchos lugares, cada lugar que voy. Descubrí que cada lugar que voy, si pongo una de estas torretas, tienen un número. Esta tiene el número 6. Y automáticamente aparece aquí en el mapa. O sea que estoy aquí donde está la pirámide. Entonces cada lugar que he ido, le he puesto una torreta y aparece aquí. En el capítulo anterior, donde estuve, donde salió como algo así como un corazón gigante adentro de unas rocas. Es aquí en el 13. Entonces falta ahí donde está la pirámide, aquí hacia el norte. Ahí descubrí algo. Parece que hay algo interesante. Tal vez esté ahí el artefacto siguiente. Exactamente atrás de esta pirámide. Por aquí, por el otro lado. Centrado más en la pirámide. Por acá de este lado. Más o menos aquí en el centro. Ahora sí, para acá otra vez. Para dejar la pirámide atrás. Ahí más o menos. Bueno, hasta aquí llegué. Al área donde está, viene siendo aquí este, donde está el 13. Este lugar. Aquí ya había llegado en el capítulo anterior, no me acuerdo. Pero llegué por allá, por aquel lado de allá de enfrente. Entonces voy a ir por acá, atrás de estas montañas ahora. Y acá atrás de estas montañas vi algo. Una casa en ruinas muy grande, como un palacio o algo así. Ah, ya se ve. Ahí está. Está lejos todavía, pero está muy grande. Por eso se alcanza a ver. Y aquí está este castillo abandonado, por lo que sea. ¿Podré entrar con el camello? Parece que sí. Aquí hay unos sembradíos de algo. Y mucho. Voy a bajarme mejor. Mucho alacrán, escorpión. Parece esta planta canapa. Sí, es la canapa. Hay mucha por aquí. Esa planta es la que me da... La... El de este... No me acuerdo cómo se llama. Para fabricar tela. No recuerdo cómo se llama, pero... A ver, la voy a destruir para que... Para acordarme. Cáñamo. Sí, el cáñamo. Para fabricar tela. Pero bueno, no me lo voy a llevar todo. Nada más venía... A ver si encuentro el artefacto. Bueno, pero ya saben dónde está fácil de llegar aquí. Cuando quieran mucho cáñamo. Solamente hay que seguir la pirámide. Hacia arriba. Ah, pues ahorita que me acuerdo voy a poner la... Una... Una torreta aquí para que... Te quede marcado ya de una vez. Esta torreta es la número... La número 17. Ah, está por acá. Sí, estaba en el 13. Donde está la... Las rocas esas... Con... Que vimos en el capítulo anterior. Y nada más rodeé una montaña. Y aquí está atrás... Donde estoy. Aquí el 14. También lo vimos en el capítulo anterior. Unas ruinas ahí. Hay un... Un escorpión me... Me está picando. Y me envenenó. Ah, ¿no me envenenó? Cuarenta días de supervivencia. Ah, aquí se ve el otro artefacto. Ya lo vi. Este artefacto seguramente me va a dar un... Una animación como los otros anteriores. Ahora vamos a verla. Y aquí está el mapa completo ya. Este mapa lo había visto en pedazos en otras ruinas. Pero aquí está completo. Bueno, pues, entonces voy a... A utilizar el artefacto. De las altas altas, llegó el fin de nuestros tiempos verdaderos. La nameless terror que oscura el sol abrió las pilares de nuestro mundo. Y la espalda fue en nosotros. So fell the emerald city de Siel Aivtum. Gracias a los sacrificios de otros, a los pobres que sobrevivieron nunca volverían a poner ojos en sus ruinas. Parece que llegó un insecto gigantesco. Si de por sí ya son grandes. Del tamaño de una persona. Y ahora apareció uno gigantesco. Del tamaño de un edificio. Bueno, ya tengo los tres artefactos. La ubicación sería... Donde estoy ahora en el 17. Le voy a poner aquí unas ruinas. No puedo poner... Ah, sí, ya está. Le voy a poner muchos para que se indique que son ruinas grandes. Ahí está. El 17 es donde estoy aquí. Ahí es donde encontré un artefacto. El otro lo encontré... Hace rato. Aquí... Creo que era aquí en el 9. En el 9 o 10. No recuerdo. No estoy seguro. Y el otro artefacto en el capítulo 2 o 3. No recuerdo. Lo encontré aquí en el 3. En el 3, en el 9. Y en el 17. Donde estoy ahora. Ahí es donde están los tres artefactos. Pues ya no hay nada más. Es todo aquí. Vámonos. Ahora sí a la pirámide. Ya no más voy a guardar y vámonos. Ah, ya me acordé que por acá vi una puerta también. A un lado de estas ruinas. A su izquierda de las ruinas. Acá está una puerta gigantesca. Ahí está. Una puerta pero no se puede abrir. Tal vez cuando vaya a la pirámide active algo y se abra o encuentre algo. No sé. por lo pronto aquí está esta. Ahí vienen los insectos. me van a atacar los insectos. Ahí vienen ya. De hecho, muy rápido que aparecieron. Bueno, los voy a matar de una vez aquí en la pirámide. En esta, digo, en las ruinas estas del palacio este. ¿Con tres? ¿Ya salen de a tres? Antes salían de a dos. Cada vez salen más. Ahí está. Está difícil matarlos. Bueno, no tanto. Le pongo la ropa para que me dé más más fresco. Más fresca esta ropa. Bueno, hay un truco para recuperar la temperatura este una temperatura agradable. Era guardar aquí. Y salirme y cargar el juego. A ver si todavía funciona. Soy a 42 grados. Ok. Y la recupere. Ya estoy a 31 grados. Sí funciona. Así que si viene el video mucho después, pues es porque ya salieron actualizaciones nuevas y arreglaron eso. Bueno, ahora sí, vámonos derecho a la pirámide. Ahora sí, ya estoy aquí en la pirámide, en la entrada. Aquí no puede entrar el camello. Me traje los dos artefactos que faltaban. Ya está. Para que se haya, se vea más iluminado. Ahora sí, vamos a ver si pongo un artefacto. Ya se habrá abierto más por acá. No. Diga igual. Ah, ya se abrió. Y aquí está otro artefacto. A ver, a ver, ¿qué es? Ahí se abrió el sarcoja vago este. Atuendo de sembrador. Pulsa E para recoger de sembrador. Este traje aprovecha una tecnología desconocida. Está biológicamente alimentado por una planta conocida como Bernabag. Te ayuda a realizar saltos largos y te protege de temperaturas altas y bajas. Una planta hecha de llamada Bernabag. A ver, entonces me lo voy a poner. ¿Dónde está? Está un poco dañado. Alimentado por brotes de la hoja. Necesitaré... Tengo brotes de la hoja ahorita que recuerdo. Me lo voy a poner. Vamos a ver si me lo puedo poner. ¿Dónde me lo... Aquí, en el torso. Protección contra el sol 100 y contra el frío 100 defensa 20. Bueno, está muy interesante. Creo que ya es todo por aquí, supongo. Parece que estoy volando. Llegué desde allá arriba hasta acá abajo. Increíble. Ya se descargó por completo. Pero aunque esté descargado me sigue dando la... Me sigue dando protección del... del 100% contra el frío. Oye, es verdad. No, no he... visto este artefacto que me... que acabo de agarrar. Se me había olvidado. Vamos a ver qué me dice. No, no he... ¡Suscríbete al canal! Hopes rose to the sky like fireflies, silent against the dying of light. The heavens had heeded our call, and the green gods descended among us again. They spoke of a new, uninhabited land, a blue home for our rebirth, where the sand meets a desert of water, where rivers flow. And so, we left this world of violence. Stars are not far, after all. This explains several things. La forma en que llegué aquí a este mundo Fue por esa casita que vimos en la animación En el primer capítulo Te transporta a este mundo Y así es como ellos huyeron de aquí Entonces ellos están en la tierra ahora La gente que vive aquí Se fue a la tierra Los esos extraterrestres Que vinieron de otro lugar Que ellos llaman dioses verdes o algo así Les dijeron como irse de aquí Utilizando esa casita Eso fue lo que pasó aquí entonces A ver ya estoy aquí en el oasis este Viene siendo el 4 Número 4 Aquí ya guardé Mi traje, mi ropa Esta que traía para el sol Ya no me sirve Porque ya con el traje este nuevo Que acabo de encontrar Me protege el 100% Nada más la que sigo necesitando Son estas Las corazas El yelmo La armadura de insectos Que hice Porque este traje Nada más me da 20% De defensa Pero bueno Voy a ver si lo puedo recargar Ya tengo aquí El brote de la hoja Vamos a ver A recargar Me quita un brote de la hoja Cada vez que le aprieto Y lo recarga poquito Como con unas 10% Se recarga por completo Bien Ya puedo saltar muy alto Bueno No tan alto Más bien llega muy lejos Un salto muy largo Un poquito más alto De lo normal Y mucho más largo El salto Bueno Hasta aquí le voy a dejar En este capítulo Me voy a ir Me voy a ir al otro Oasis Para el siguiente capítulo Viene siendo el primero En el que estuve En este En el 1 Porque ahí tengo El azufre Para hacer bombas Y además Ahí cerca Está La entradita esta Tal vez allí Haya algo Por donde vivimos Ahorita En el artefacto pasado En este Donde se van Toda la gente Ahí Es la Es la puerta Con la tierra Y este planeta A ver que hay ahí A ver si se activó Algo No sé Bueno ya veré Que hacer La verdad no sé Que hacer Pero ya Averiguaré En el siguiente capítulo Gracias por ver el video Denle like Suscríbanse Nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!